Celebrar la vida un poco cada día ayuda a que cada vez más sintamos un mayor estado de felicidad global. ¡Oyelo! Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien, y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Brindo por ti, niño, cuando mi cuerpo andaba dormido, brindo por ti, por los corazones sin rellenos. Por la gente todoterreno, brindo por ti, por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da bien, y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien, y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. ¡Vámonos! Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da bien, y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da bien, y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da bien, y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da bien, y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos. Gracias.